¡Uy! ¡Uy! Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que si me lloraste Y que aún eres es modo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura O más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Y esa mujer que tu ofende es tan fácil Vivió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Música Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que tu ofende es tan fácil Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Que ya logro recuperarme Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Donde tú me dejaste Música Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Donde tú me dejaste Si así fue que poco a poco Yo logré levantarme Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Donde tú me dejaste Y que esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Donde tú me dejaste Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Donde tú me dejaste Música Pero todo y todo lo que tú me pidas Con cariño voy a buscarme Música Música El que todavía tiene la fuerza Que me hago una bulla Que me hago una bulla Música Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Chiquita pero mira tú para mí Música Me dejaste Chiquita tú para mí Pero que sigue siendo la broma de la calle Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Oye bien Oye bien Música Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Música Dice que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mi lloraste Música Esa mujer Música Música Todo lo que pida yo le daré Música Y esa chiquita Te juro me curé Música Esa mujer Esa mujer Y que ya cambió Si mi manera de ser Música Y esa mujer Música Y ahora no puedo estar sin su querer Música